Música Cuido de los amigos Bueno, básicamente es que les voy a preguntar que están haciendo en este momento y planes para los nuevos 24, ¿ok? Muy bien Me encuentro acá en Remake y tengo acá nada más y nada menos que a Alambre y el Conejo Conejo y Oliver Acá tengo a Freddy King Y Freddy King de paso nomás Acercate un poquito así entramos todos Ahí está, sí, sí Pero Alambre me toca Déjalos a ustedes Me toca Alambre, me toca las retillas Cuéntame un poquito que está haciendo Alambre Nada, lo único que voy a hacer es tocar Así que este Estos meses fueron medio raros ¿Viste? Por el tema de estos tres pelotes Eleccionadas Viste esta elección Entonces el quilombo Así que la gente estuvo medio asustada Mucho laburo no hubo en octubre o noviembre Pero bueno, el proyecto ahora Vamos, el 26 para decir el año Vivo 24 y tengo cosas cerradas y habladas Pero todavía no podés cerrar los números Porque estamos medio raros Pero yo te vi grabando un disco Estuviste Sí, pero hay cosas que nada que veo Medio... Sí, no Con Ale Con Ale Hicimos... Fulcade Ale Ale Fulcade Alias Archie Alias Archie Con la sesión Una sesión Sí, muy buena la sesión Como con Lebo Que empezó el divino David en el ópera Lo divino en el... Estuviste activo Sí, así dos cositas Siempre estamos haciendo Rompiendo la bola Bien, bien Con el juego ¿Vos qué estuviste haciendo? Yo estoy cada vez... Ya me jubilé Cada vez por lo menos posible No es que hiciera mucho antes tampoco Siempre traté de no ser profesional De no depender de la guitarra música O sea, toco cuando quiero en realidad Bien, es una opción también Porque... Te imaginás Si ya me molestaba dibujarme la raya con Papo Haciendo la gira Y siempre no es que te paguen demasiado aparte Si lo hacés en el momento es por necesidad Pero no es algo que de ahí vos conserves un capital O que te vaya a transformar tu vida en algo Es una experiencia, viste Estuvo bien en su momento Y hice esas cosas En ese momento O sea, hace 30 años Con El Redondo Con Papo En España Laburando con Antonio Flores Con Papo Y tocaste Hemos tocado juntos hace poquito Hemos tocado juntos con él Hicimos un show que hicimos con el Pollo Sarno El productor en el Bebop Y vino Alambre Vino Edu de la Torre Que es un gran guitarrista Patan Patan Vidal Que es un tecladista de la hostia Timothy Seed En batería Y vino la mujer David Legón Liliana Lagarde Estuvo cantando un par de temas Y Dani Ferron Que es este Un gran músico ¿Algo de Steve Ferron? No, no, no No, no No, no Dani es este Toca con David Legón Una onda muy espinettiana Digamos Toca la guitarra El bajo muy bien Me encanta muy bien Entonces Hicimos eso Y después estuvimos con él Compartiendo con el El pibe este De las pastillas del abuelo Claro Y tocamos Con él, con él, con él Con él Con él Con él Con él Con él Que hemos llegado A la vida Y nos seguimos Renato Buenísimo Bueno, como con Will Y con los muchachados Aquí estamos todos Bueno, redes sociales Alambre González 56 Instagram Y nada más Un hablado de Facebook 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 Y lo mismo Lo mismo Lo mismo Chicos, gracias No, gracias a vos Por la entrevista Como dicen los españoles Gracias a las que tú tienes Amigo Es para las chicas En realidad Me sigue así Gracias a las que me vuelven Ahí me asustaba No, ahí te sería medio troll Ah, bien Troll 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 center, ¿no? Troll center Bien, gracias chicas Gracias por la buena Alambre y Conejo Vamos a ver